En este video te voy a enseñar a calcular la longitud máxima de tu cable para paneles solares Vamos a hacer análisis de pérdidas y vamos a ver por qué es tan malo colocar esos paneles solares en paralelo Así que si quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía Servicio gratuito, aquí vamos, muy bien, probaremos con el rojo Nos va a dar más o menos, más o menos como un 10% de pérdidas ¿Se imaginan? ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que es relacionado con las pérdidas de energía Por tener los paneles muy lejos, la gente piensa que solamente es tirar el cable y listo No van a haber pérdidas, desprecian las pérdidas y después se quejan porque el sistema de energía solar no les carga Este video se hizo en colaboración con el canal Resustentable con mi gran amigo Michael Alfonso Un saludo muy especial y en la descripción de este video te voy a dejar el canal de Resustentable Para que te suscribas y conozcas más en profundidad sobre energía solar Bien, el día de hoy vamos a analizar las pérdidas que hay en las diferentes longitudes de las acometidas eléctricas de los paneles solares Por ejemplo, esta sería la parte de la acometida entre los paneles y el controlador de carga Aquí tenemos una tabla en donde estamos relacionando los diferentes calibres de cable solar Aquí está la nomenclatura de milímetros cuadrados Está la capacidad de corriente y un concepto que nadie habla Que es la resistencia en ohmios por kilómetro ¿Cómo así? Si, entre más longitud tenga tu cable Más pérdidas vamos a tener relacionadas en caídas de tensión ¿Y qué significa eso de caída de tensión? Pues que si estás invirtiendo un poco de plata en esos paneles solares Y no estás teniendo en cuenta las pérdidas por la longitud del cableado Pues estás botando la plata a la basura Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente Tenemos por ejemplo este circuito en paralelo de tres paneles La gente tiene la errónea idea De que cuando colocan los paneles solares en paralelo Las baterías le van a cargar más rápido No, eso no es así Yo he estado explicándolo aquí en mi canal Hemos hecho diferentes cálculos y lo hemos demostrado Pero el día de hoy te voy a demostrar Que conectando los paneles en paralelo Vas a tener más pérdidas en el cableado que en serie ¿Y cómo? Muy sencillo Tenemos la ficha técnica de este panel de 550 Este panel tiene la tensión en VOC, en BMP La corriente en ISC, en IMP Básicamente yo sé que Michael Alfonso me va a regañar por esto Pero el VOC y el ISC es como si fuera el voltaje máximo Y la corriente máxima El BMP y el IMP son la tensión de operación Y la corriente de operación Nosotros hacemos el análisis del circuito Para tener el VOC total y el ISC total Para calcular la capacidad del cable Por lo menos este cable tiene o podría circular por él 42 amperios Vamos a meterle un factor de seguridad del 30% Aumentar esa capacidad del cable en un 30% Serían casi 55 amperios Si vemos en la tabla el cable 6 milímetros cuadrados solar Nos aguanta 55 amperios Entonces hasta ahí llegamos Decimos ¿El cable 6 milímetros cuadrados no sirve? Muchas personas dirían que sí Pero no es así Tenemos que hacer el análisis ahora Con la tensión de operación y la corriente de operación Entonces Si la longitud del cable de los paneles hasta el controlador son 30 metros Resulta que el cable 6 milímetros cuadrados Tiene una resistencia en un kilómetro En un tramo de cable de un kilómetro Tiene una resistencia de 3.3 ohmios Si dividimos 3.3 ohmios en 1000 Nos va a dar que la resistencia en ohmios por metro Sería de 0,003 ohmios Si multiplicamos 30 metros de cable por 0,003 ohmios Nos va a dar una resistencia en ese cable de 30 metros De 0,099 ohmios Hay una regla que dice que en la tensión No se debería caer más del 3% Si vamos a circular con una tensión de 41.9 voltios Con una tensión Y la pérdida máxima debería ser del 3% El voltaje no se debería caer más de 1.2 voltios Pero si utilizamos ley de ohm Y hacemos el análisis de caída de tensión Donde relacionamos la corriente que va a circular Y la multiplicamos por la resistencia de esos 30 metros de cable Nos va a dar una caída de tensión de 3.9 voltios Nos va a dar más o menos Más o menos como un 10% de pérdidas ¿Se imaginan? Ahí estamos desperdiciando un 10% Cuando comenzamos a tratar De utilizar un calibre de cable más grande El más grande que tenemos acá solar es de 16 milímetros Miren que el de 16 milímetros Tiene una resistencia de 1.21 ohmios Hacemos toda esta cosa Todo este ejercicio aquí de cálculo Y nos damos cuenta De que esos 30 metros De cable 16 milímetros cuadrados Nos daría unas pérdidas de 1.4 voltios Que son más o menos similares A las recomendadas de 1.2 voltios Entonces para este ejemplo De estos 3 paneles en paralelo Nos tocaría colocar un cable muchísimo más grueso Porque es que la gente como le gusta hacer paralelos Para tener más corriente El exceso o manejar una corriente más alta Nos permite tener más pérdidas de tensión Porque al tener una corriente más alta Tenemos un voltaje más bajo Mientras que si tenemos los 3 paneles en serie Hacemos el análisis de VOC total Y SC total BMP total Y MP total Estos son los datos que vamos a tener Vamos a tener una tensión alta 125 voltios en BMP Y una corriente pequeña de 14 amperios O sea que el cable de 2.5 milímetros cuadrados Nos podría servir Porque resiste 35 amperios Y solamente van a circular 14 Bueno, yo no me iría tan Es que ese 2.5 milímetros cuadrados No me da como tanta confianza Es muy pequeño Y tampoco es tan fácil de conseguir Yo me iría de una vez por el de 4 milímetros cuadrados Que soporta un poquito más Me sirve Sí, me sirve En el caso del ISC Pero cuando hacemos el análisis De la caída de tensión Hacemos todo el cálculo Pero con la resistencia de 4.95 ohmios Por kilómetro en el cable 4 milímetros cuadrados Nos va a dar que en 30 metros Ese cable nos ofrecería una resistencia De 0.14 85 ohmios Y el 3% de la tensión que va a circular Que son 125.7 Nos daría 3.7 voltios Cuando multiplicamos la corriente Como aquí es en serie Es muy pequeña La multiplicamos por la resistencia del cable Nos va a dar una caída de tensión De 1.9 voltios Y la que nos permitiría sería de 3 O sea que Miren, de una no salió Nos salió muy fácil Y el cable Además de aguantar la corriente En caída de tensión Nos va a proteger muchísimo Por eso siempre les voy a recomendar series Sin pasar el voltaje Máximo del controlador Que acepta en los paneles solares Muchísimas gracias por haber participado En este video No olvides que tienes tu beca del 80% Tan solo por estar suscrito A este canal de YouTube Y haberle dado like A este video En la descripción De este video Puedes matricularte En nuestro próximo curso De energía solar Ya vamos a arrancarlo 4 clases en vivo Más un mes de acceso a plataforma Las clases en vivo son conmigo Muchísimas gracias Nos vemos en un próximo video No olvides seguirnos apoyando Para seguir aquí Compartiendo con ustedes La mejor energía Muchas gracias Estas son las sorpresas Que tengo para ti Por estar suscrito A este canal de YouTube La primera Es que tenemos un canal VIP de WhatsApp En donde compartimos Toda la información Muy rápido De primera mano En donde vamos a compartir Diferentes productos A excelentes precios Los próximos eventos Y las próximas clases Que vamos a tener La segunda sorpresa Es que tenemos Nuestra tienda De recomendados De Amazon Donde hemos buscado Los mejores productos Para que los puedas Comprar de forma segura A través de Amazon En la descripción De este video Está el enlace De nuestra tienda De recomendados De Amazon O muy sencillo Metete en el inicio De este canal De YouTube Abajito De gracias Dios Gracias Está el enlace De Amazon Le das clic Y te lleva directamente A nuestra tienda De recomendados De Amazon Nuestra tercera sorpresa Es que tenemos Nuestro curso De energía solar Con una beca Del 80% Muy muy económico Vas a participar En cuatro clases En vivo A través de videoconferencias Y vas a tener acceso A nuestra plataforma De estudios Virtual La última sorpresa Es que te podemos Brindar un servicio De asesoría A un excelente precio Para que puedas Volver realidad Ese proyecto De energía solar Que tanto sueñas A un excelente precio Si estás suscrito A este canal De YouTube Muchas gracias Por acompañarnos En estos videos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!